En principio, los funcionarios somos responsables y competentes, por lo tanto, opiniones personales no existen en esto, sino más bien, y más en Misiones, una clara institucionalidad para cumplir con misiones importantes, con funciones claves, y como bien mencionabas, este instituto forestal, instituido hace cuatro años por ley, viene a cumplir una misión, que no tiene ya discusión, es claro, contundente, la defensa del precio de nuestros, sobre todo, pequeños forestadores, del forestador misionero. Nada tiene más importancia o más localidad en la provincia que un forestador, porque es alguien que, bueno, realiza su actividad y espera, espera 12, 14, 16, espera parciales de 6, 7 años cuando ocurren los raleos, digamos, entonces... Es todo a largo plazo. Necesita previsibilidad, y esto, obviamente, cuando se discutió hace cuatro años esta ley en la legislatura, es el sentido que se le estaba dando, y la misión que la más profunda política misionera, que proviene de las leyes sancionadas en nuestra legislatura, son mandatos, obviamente, para el Poder Ejecutivo Provincial. Y hemos, creo que es un tema ya cerrado, obviamente, esa es la opinión, es clave, y es contundente, tal cual dijo el Gobernador en presencia de la visita presidencial. Por lo tanto, ya seguramente deben estar transándose en nuestro mercado forestal estos valores. O deberían, por lo menos. Sí, sí, claro. Eso es, digamos, una cuestión establecida. Sí, la cuestión de, digamos, tenemos nosotros un mercado forestal que impacta en la economía misionera, que estamos en más de 8 millones de toneladas, son las que año tras año estamos consumiendo en la forestoindustria, en la agroindustria, tanto para madera sólida como para lo que entró en esta sanción del precio, digamos, después de haberse dialogado, discutido en ese instituto. Por lo tanto, bueno, es una economía importante, está puesto en ese escenario de esperanza que tenemos, que son los bosques cultivados, en 419.000 hectáreas de la provincia de Misiones. Incluso va a tener impacto en la región. Nosotros tenemos una vinculación importante con el norte de la provincia de Misiones, así como hay 419.000 hectáreas de Misiones, en, digamos, en el norte de Corriente, tenemos más de 200.000 hectáreas. Y hay un fluido, una fluida circulación entre, digamos, bienes y servicios de esta gran región forestal que conformamos en este territorio. Entonces, hay un dato muy fuerte. En los últimos cuatro años, comenzamos a notar, comencé a notar fuertemente en mi competencia que nos quedamos en superficie. Nosotros estamos dando la cifra de 419.000 hectáreas desde el año 2015, cuando medimos superficie de lo plantado, volvimos a medir el año pasado y vimos que seguimos con 419.000 hectáreas. No avanza. No avanzó. Digamos, se taló. Digamos que hemos perdido una superficie que estaba, digamos, puesta por plantaciones forestales de 13.000 hectáreas y un poco más. Y se han reemplazado otros usos, con lo cual se logró el mismo equilibrio. Pero nunca nos había ocurrido, desde el origen de la promoción forestal, que ocurra esto. Era muy común en décadas pasadas ver cómo, de alguna manera, otros usos del suelo agronómico misionero iban, de alguna manera, cediendo superficie a las plantaciones forestales, así sea hierba, así sea en su momento, citrus, remanentes de tung, bueno, todas esas cosas uno veía en la estadística anual cómo, de alguna manera, iban optando por la actividad de plantaciones forestales. ¿Y por qué creen que sucedió esto de que se estancó, por así decirlo? Claramente es una cuestión del precio. El precio... Muy atrasado. El justo valor, sí, sí, muy atrasado, justo estaba consultando algunas estadísticas y, bueno, hay un estudio publicado en abril del año pasado en una revista especializada del sector forestal en Maderamen, donde, de alguna manera, muestra las curvas de evolución desde el año 2006 hasta el 2018, donde iba este estudio de cómo evolucionaron los precios y, claramente, son superiores a 1.000% la evolución de los precios en distintos puntos de la economía forestal o economías asociadas. Y, por ejemplo, el gran impacto en nuestra economía interior y que tomó la política misionera para resolverlo y, bueno, nada se dice aún en el sector de esto. Por ejemplo, el combustible. El gasoil se incrementó casi el 2.000% del 2016, 2006 al 2019. Entonces, y en cambio, el valor del monte en pie comenzó, digamos, en el año 2006 con el valor cero de esta comparación y, digamos, en algunos años después llegó al 100%, pasó, superó un poco, luego vuelve a caer por debajo de ese 100%, pero estamos hablando de 13 años de actividad. Cuando el valor, por este estudio de la madera cerrada y con algo de valor agregado al machimbre, tuvo incremento del orden del 1.200% en este valor. O sea, el industrial sí tuvo mejores crecimientos en lo que es su venta, pero el productor no, digamos. Claramente, claramente es así. O sea, perdió expectativa, perdió esperanza, por eso ha dejado en alguna medida de forestar. Y algunas otras complicaciones que hemos tenido con la implementación de la promoción forestal en cuanto al presupuesto nacional, que nunca ha sido el justo, digamos, ¿no? La ley 25.080. Y todas sus leyes de modificación que tuvimos, ya son dos prórrogas que tuvimos en el marco de esa ley. Esperamos que en esta etapa, realmente, con esta puesta en valor muy fuerte que se ha hecho del sector forestal con la presencia del presidente, ¿no? Yo creo que entramos en esa agenda necesaria cotidiana que tienen que tener los poderes ejecutivos donde, digamos, somos un tema, un tema de agenda y eso es importante. Tal vez también tengamos el presupuesto adecuado en el orden nacional para atender este aspecto. En las economías que puede tomar nuevos desafíos, ¿por qué no una planta celulósica en Misiones? Son inversiones de gran porte. Nosotros en todo momento hemos hecho, tenemos 21.000 forestadores en Misiones. 21.000 productores, entre otras cosas, hacen plantación forestal. Entonces, esa posibilidad, a veces, en la medida que no existen políticas que acompañan, es un problema. Porque reunir esa oferta dispersa, indudablemente, es un problema. Pero cuando es un desafío y que lo tomamos, indudablemente es una oportunidad para un mejor desarrollo económico y social de nuestra estructura socioproductiva. Y eso tiene que ver con lo que alguna vez fue, por ejemplo, papel misionero. Es una experiencia misionera del pasado donde miles de forestadores, de productores, se asociaron. Luego la provincia, los estados acompañaron. Bueno, ese desafío me parece que está volviendo como posibilidad de inmersión, donde indudablemente cerrar una ecuación de una alianza entre el que foresta y el que industrializa y decir, vamos junto en esta, distribuyamos las ganancias tal cual corresponde. E incluso lo otro, el valor ambiental puesto en valor por la política, digamos, foresto ambiental de la provincia, con la creación del Ministerio o de la Secretaría de Estado, el cambio climático, con la puesta en valor de la contribución que ya hace misiones, no solo en conservar biodiversidad, sino en esta mitigación enorme, digamos, a la cuestión del efecto invernadero. La forestación es una actividad, es la máxima actividad posible para captar ese dióxido de carbono que genera ese efecto. Y ya lo estamos haciendo. Entonces, que nuestros forestadores puedan tener esa ecuación de decir, hacemos una actividad sustentable, ecológicamente viable, digamos, económicamente posible, cuidamos el precio, y hay una distribución socialmente también muy viable. Entonces, desde ese lugar podemos decir, aquel que forestan misiones, lo va a hacer en un contexto de cuidado ambiental, de cuidar la biodiversidad, y de contribuir, digamos, a esta cuestión de la captación, de buscar mejores destinos nobles, en esto podría tener un diferencial, entiendo, porque hablamos de compensación. Claramente el gobernador insistió en la necesidad de la compensación por la contribución ambiental que hace la provincia y todos sus sectores, en el uso de suelo incluso. Entonces, quiere decir que tenemos que ponernos a diseñar un desarrollo forestal que mire fuertemente estas compensaciones y que planteemos y pongamos, porque ya lo han hecho por nosotros, ya, digamos, hay un gobierno visionario, una legislatura hipervisionaria que instala estas órdenes profundas en la sociedad misionera y nos dice, hay que mirar para este lado. Y nadie estaba mirando esa posibilidad de no pelearnos por una pequeña porción, sino pensar en ese gran desarrollo forestal de misiones. Gauto, ¿cómo analiza esta situación de controversia que se dio después de la decisión, de establecer un precio mínimo para chip y para raleo? Porque, bueno, evidentemente los industriales se han juntado detrás de una misma posición diciendo, está bien, es justo lo que se estableció, pero no lo podemos pagar porque, bueno, no estamos en condiciones. Y los productores que me imagino que lo miran, usted debe recibir los mensajes de los productores, que miran esto con mucho optimismo, digamos, ¿no? Así es. Sí, en realidad es autocrear un laberinto, digamos, no tiene sentido, ya una discusión sin sentido porque la realidad muestra que sí es posible y que hay que hacerla. Están en condiciones de pagar eso. Sí, sí, la otra muy buena escena que tiene el sector industrial hoy es que hay un excelente mercado externo. Está bien, dicen, bueno, hay límites y demás, pero eso no teníamos. Y lo veían como coyuntura. La visión de nuestro industrial piensa es que eso se va en un par de años. Que termina. O puede terminar ahí. Que es temporal, sí. Pero, sin embargo, cuando aparecen vueltas de tuerca, es decir, y si conseguimos esa zona fiscal diferencial, señores, eso es instalar otra gran, otra gran, digamos, de visión. Es una historia que cambia. No es que se están creando historias, se está peleando por esto. Hay una lucha de la política misionera por lograr y por pegar estos grandes saldos que, indudablemente, como ya dijimos, el sector foresto industrial tiene que ser uno de los grandes beneficiarios. Y el pequeño, el pequeño forestador es un hombre resistente. El pequeño agricultor misionero, que está también muy contenida por todas nuestras políticas agrarias, indudablemente es resistente y a veces, y estuvo soportando, digamos, esos bajos precios. Con la esperanza de que en algún momento tiene que cambiar. Nosotros seguimos avanzando, estamos cumpliendo este año, el décimo año del Plan Leña Renovable, que es una ley señera en Argentina y en gran región del mundo, donde comenzamos a mirar el consumo insostenible de usar leña de bosque nativo para, digamos, para tanto la agroindustria, incluso para la energía, y cambiar. Eso había que cambiar. Y se pensó esa ley en el año 2010, se sancionó y en el 2011 estábamos ya implementando el primer programa de esa ley que se llamó Marco Regulatorio de los Recursos Dendroenergéticos. Y comenzaron a cambiar los secaderos de hierba, los secaderos de té, y comenzó a usarse esto. Y todos los años más de 1.200 pequeños forestadores se unen a este plan recibiendo los plantines, generalmente de eucaliptos, para ir generando ese pulmón energético que reemplace ese consumo de 7.000, equivalente a 7.000 hectáreas de selva, que perdíamos todos los años en ese pasado no sostenible y que se cambió con esto. Entonces ahí tenemos, y ya estamos viendo con el coordinador nacional, que también es un hombre que conoce mucho la región, Daniel Maradell, quien también dijo que en realidad para forestar los precios tienen que ser mejores, tienen que mejorar el precio, ¿no? Con él estamos hablando de hacer un acuerdo para incorporar al menos o colocarnos la meta de a partir del año que viene alrededor de 1.000 pequeños forestadores, aunque no más sea con una superficie de 1.000 hectáreas a año de parte de ellos, sería una gran contribución al patrimonio forestal de Misiones. Esto sería reemplazar leña de árboles nativos que se utilizaban en los secaderos por leña de árboles implantados, básicamente. Está bien, pero este plan forestal en sí, eso es lo que hace la provincia, la provincia tiene su plan, su plan leña renovable en el marco de esta ley, es todo esfuerzo provincial, digamos. Ahora le invitamos a Nación a que se unan para buscar otros objetivos, ya no el de la leña, sino maderables. Buscar especies diferentes, no solo pino, no solo eucaliptus, sino recuperar otras como por ejemplo la eucaria, el kiri, la crevilea, que son especies en alguna medida que pueden entrar en el uso maderable, en el uso casi evanista de la madera. Hacer muebles. Hacer muebles y componente de vivienda y ese tipo de cuestiones, que bien lo sabían hacer, digamos. Entonces, hacia ahí vamos a ir pensando la diversificación forestal con la intervención de pequeños. Y obviamente, si logramos desafíos de inversión a partir del misionero, el misionero es el inversor interno. Siempre pusimos en valor eso. Hay un inversor, el gran inversor forestal es interno y es misionero. Cuando uno le pone el valor, lo que cuesta cada hectárea de las 419.000 instalada en la provincia, estamos hablando de una cifra sideral. Ningún inversor externo va a venir y le va a decir acá, vengo a forestar 400.000 hectáreas. Acá tenemos ya instalado eso y podemos instalar más. Hay tierras para compartir con otros usos, con el citro, con la yerba mate, con el té. Somos todos, de alguna manera, buscadores del mismo tipo de suelo porque son especies que reclaman ese tipo de suelo que también ocupa la plantación forestal. Por ejemplo, en todo lo que es el periplano del Paraná, el Alto Paraná Misionero, donde están esos suelos rojos profundos, indudablemente son las tierras buscadas. Las mejores tierras también buscadas por yerba mate. Y por qué no, si uno mira la otra costa de la región, mira el Paraguay, mira Brasil, va a encontrar suelos rojos convertidos en soja. Juan, como Misiones es la primera provincia que hace esto de fijar precios para el chip y para el raleo. Y usted decía también, acá nomás, cerquita, norte de la provincia de Corrientes, hay miles de hectáreas. ¿Cuántas son las de Corrientes? Y ellos están ya superando las 50.000 hectáreas en toda la provincia y están con, acá en la región norte estarán en 240.000 hectáreas más o menos. Es que están muy cercanas, digamos, es una cuenca asociada al sur de la provincia que en un radio de 100 kilómetros. Entonces hay una interacción, ellos asientan mucho en nuestra cultura forestal, porque indudablemente venimos con una carga diferente de lo que es hacer por esto industria, desde la plantación hasta su aprovechamiento, porque tenemos una institucionalidad en ciencia, en técnica y en la misma gestión pública que permite que las cosas sean diferentes en esto. Y la pregunta es, ¿no se corre el riesgo, digo porque aquí hemos tenido en ese mismo lugar donde está usted, estuvo sentado gente de la industria, ¿no se corre el riesgo de que vayan a buscar estos productos que ahora tienen precio fijado en misiones a Corrientes y que los traigan de ahí en vez de comprárselo a los productores misioneros? Claramente tienen que, a Corrientes les está pasando lo mismo, ya hubo en algún momento el director de forestación de esa provincia mencionó que así como yo conté hace un rato, que estamos quedando en superficie, también a ellos les está ocurriendo ese impacto de retroceso. Claramente no cerraba la ecuación en ningún lado, entonces hay que forestar más, hay que invertir en el manejo forestal, tenemos que invertir en nuevas plantaciones o si no nos quedamos. Usted dice que esto va a contagiar a Corrientes, sin Corrientes van a ser lo mismo. Seguramente, esto va, digamos aquello que el mercado no puede resolver, porque obviamente no se espera, se esperó tanto por esa resolución, sin embargo, digamos quienes podían hacerlo hacían otra cosa y no lo que correspondía. ¿Qué puede pasar con el precio del rollo aserrable, el que va a la industria? Digo, al haber un incremento en lo que es el precio del chip y del raleo, ¿también puede subir el precio del rollo aserrable? Seguramente hay que buscar y el instituto irá haciendo, ellos están integrados, lo puede proponer el sector de la industria, lo puede proponer alguna de las instituciones que participan de ella, con seguridad tiene que reacomodarse valores. Todos los valores, digamos. Cuando hablamos de chip, estamos hablando de alguna manera también de una madera que en un 60% vienen, vienen de madera de diámetros aserrable o laminable, porque claramente hay un, ese es el orden de aprovechamiento, en el mejor de los casos, el 40% de un diámetro aserrable o laminable es transformado en un bien, digamos, maderable. El resto queda en el proceso, como acerrín, como corteza, como lo que antes eran rezagos, digamos, y que hoy claramente son, conforman parte del precio que la industria recupera. Porque, digamos, cuando la industria compra un rollo, está, digamos, transformando un 40% en madera aserrada con algún valor agregado y le queda un 60% que va como chip leña, en el mejor de los casos, como chip proceso para pasta celulógica. Se aprovecha todo, básicamente. Y se aprovecha todo y está en la ecuación, ya esta componente inicial que tomó, digamos, el instituto, hace que en realidad ya hay que volver a analizar cuál es la composición del precio actual. Tomes un vasito de agua, Juan. La pregunta siguiente es, ¿qué pasaría o qué debería suceder? Porque hemos hablado también con industriales, hemos hablado con gente de la producción. Algunos decían, se están acumulando chips ahí al lado de los aserraderos. Esto es un peligro porque se puede generar un incendio a gran escala. ¿Qué pasaría si esta situación persiste? Primero, dígame usted si realmente eso está sucediendo, si sabe que esté sucediendo eso a partir de la decisión de fijar los precios del chip y del raleo. ¿Y qué podría suceder si esta situación continúa? ¿O si buscan comprar por debajo de los precios establecidos? ¿Qué hay? ¿Multas, por ejemplo, establecidas para esa cuestión? Bueno, toda la regulación y demás lo tiene el instituto como tal. Pero estamos planteando un escenario increíble, no existente aún. Las imágenes que han circulado se han visto y indudablemente tienen que ver con algunas pocas industrias que efectivamente tienen naturalmente mucha ya acumulación por la misma práctica de paradas momentáneas por razones de mantenimiento y demás, de una de las industrias celulósicas. Todo eso es parte de la anécdota. Se está utilizando básicamente. Pero claramente no va a ser chip lo que quedaría abandonado si no es verdad que no cierra. Si es chip quiere decir que ya hay una esperanza de venderlo, que se va a vender la semana que viene, la otra o la otra, digamos. Digamos, esas misiones donde desperdiciaba todo eso, creo que dejamos atrás. Dejamos atrás con la ley de endroenergía en misiones cuando decimos ya no podemos estar generando efecto invernadero con esto y menos culparle a la recuperación de un precio, digamos, por ese tipo de prácticas. Yo creo que eso es un valor que se va a acomodar y va a ir dando esta esperanza. Volver a forestar y ojalá que nuestra estadística en los próximos años llegue y que, bueno, avancemos en esa gran meta de desarrollar foresto industrialmente, ser competitivo. Esta gran discusión que siempre está presente, digamos, que se echa culpas a lo pequeño muchas veces. Por ser pequeños somos, por no tener escala, bueno, siempre es el cuento que se le ha puesto a estas dificultades planteadas. Yo creo que debemos ser capaces de sumar, de unirnos, de ser solidarios, de unir la cadena de plantación con la cadena de industrialización y cerrar ahí la ecuación. Claramente tiene que ser sobre base de acuerdos, de mayorías, tal cual se decidió, digamos, el precio. Hasta ahora uno escuchaba decir en los últimos años al industrial, bueno, voy a comprar una máquina. Ya no estaba escuchando voy a forestar. Muchos industriales, sobre todo en el norte de la provincia, han forestado con sus rentas, digamos, de la industria, fueron invirtiendo en tierras y forestando. Es común, por lo menos debe haber unas 30 o 40 industrias que tienen superficie del orden de las 4.000 hectáreas o de 1.000 a 4.000 forestadas asociadas a su industria, donde en alguna medida abastecen parte de su consumo. Al igual que, digamos, el gran consumidor del norte, la planta celulósica, tiene posibilidades, tal vez, no sabemos, tiene un gran consumo. Ellos están consumiendo, bueno, fácilmente el orden de las 3 millones de toneladas al año, ¿no? Entre el chip proceso, el chip de leña, para generar energía eléctrica estamos hoy con la potencia que se generan en los aserraderos y en las plantas celulósicas, estamos casi en 95 megavatios. Esos son 1.300.000 toneladas de chip leña necesarias para generar esa cantidad de potencia. Hay otra parte que la misma industria del aserrío utiliza para generar vapor y secar su madera. Estamos ahí en el orden de las 6.000 toneladas. En fin. O sea, se necesita. Se necesita, hay una necesidad clara y no estamos hablando de valores que superan el valor de venta del insumo o del bien final o del bien intermedio que ellos producen. Se necesita y hay que incorporarlo. Y sobre todo tenemos que pensar que tal vez el esfuerzo tienen que hacerlo. Hay que hacer un esfuerzo, van a pagar un valor obviamente diferente en un porcentaje importante porque estamos hablando de una reivindicación, de una fuerte política de reivindicación del precio de la materia prima y se hizo desde Misiones. No en ningún otro lugar del país sino en Misiones se instituyó la recuperación justamente de la noble actividad de ser forestadores. Y yo creo que ahí vamos a apuntar a una meta muy fuerte para la próxima década en esto que decía. Recuperemos la actividad.